Esto es Skibity Toilet, pero hoy lucharemos contra los Skibity Toilet en Skibity World No olvides dejar tu like, suscribirte y comentar Hazlo ahora bro, o te persiguirá el jefe de los Skibity Empezamos aquí chicos, en la parte del menú de este juego de Skibity World Vamos desbloqueando coins ahí, que yo creo que será muy relevante Y ahí tenemos una de las armas que nos otorga este juego Que va a ser vital para poder, a ver, si queremos asesinar, si queremos aniquilar a los Skibity Y también supongo que al jefe, de una manera más rápida o sencilla Pues obviamente toda arma más eficaz va a costar un poquito más de monedas Pero en principio este que dice Shotgun, tiene algunas estadísticas Son algo buenas diría yo, aunque no me convence del todo Pero vamos a ver si nos puede otorgar una arma diferente Un arma mejor diría yo Para que, a ver, no creo que el juego se nos haga tan fácil Pero al menos que se nos haga algo más sencillo poder llegar Y poder aniquilar a los Skibity Porque eso nos va a favorecer, según el arma, nos va a favorecer Para subir y escalar nivel tras nivel, ¿correcto? Así que aquí en principio vamos a desbloquear, vamos a seleccionar esta cámara Head Que nos va a servir porque va a luchar en representación de nosotros Así que vamos a la partida gente, vamos a ver qué tal nos va Bueno chicos, empezamos con Skibity World En principio tengo Health, Range, Vida, Range, Coins Que serán vitales para continuar y poder aniquilar a todos los Skibity Aquí en este juego de Skibity World Y en principio dicen que he alertado a la Horda Que tenga cuidado, que no cunde el pánico Están donde paran, ¿correcto? Ahí en principio se viene un Skibity Que vamos a intentar matarlo primero Perfecto, logramos aniquilarlo Y detrás mío viene uno más No, es que vienen por todos los frentes, ¿eh? Y me están atacando con su cabeza Su cabeza es su mejor arma, ¿eh? Me había olvidado de eso Pero, a ver, al parecer están algo sencillos Que con esta arma que tengo gente me está ayudando demasiado A ver, continuamos disparándole Perfecto, una más, una más a este Water A este Inodoro que terminamos matándolo Pero dice un sobreviviente No, dos empiezan Vale, eh, logramos aniquilarlo Perfecto, bien ahí A ver, no viene nadie Por el momento todo el campo está vacío Ojo, se vienen dos Madre mía Ay, 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 lo mato, lo mato, lo mato, lo mato No, es que tengo tres ahí Y me faltan armas, gente Me faltan manos sobre todo, ¿eh? Vale, empezamos con tres ahí Eh... Es que cada vez son más grandes, ¿me parece? Sí, cada vez son más grandes Y me están haciendo daño, gente Voy a morir Me van a asesinar, gente Me van a matar Espero que no Espero que no Vale, 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 vale Hemos intentado que esto resulte bien Que vaya de la mejor manera Pero vaya que me han hecho mucho daño Por poco Y me tienen casi a una raya de vida, ¿eh? Me tienen una raya de vida Yo sigo disparando como loco Pero no, no logro aniquilarlos Vale, recogemos esta arma Eh... Seguimos avanzando por aquí Que al parecer no hay nadie por atrás Es que me estoy alejando mucho Pero a la vez continúan Eh... Persiguiéndome Vale, solo quedó uno Me parece ¡Ojo! ¡Ah! ¿Logramos aniquilarlos? ¡Vamos! ¡Vamos, gente! Que lo estamos logrando, ¿eh? Al parecer Estamos logrando aniquilar A los Skibidi Pero yo sé que se viene algo peor aquí, ¿eh? Siempre en todo juego Se viene un monstruo O algo más grande Espero que sea así Porque sería más entretenido Pero en principio Estamos recogiendo todo esto Que va a ser vital Yo creo que va a ser muy importante Para continuar luchando Y sobre todo con vida, ¿no? Y con municiones Que es lo que me va a importar Madre mía Boss coming ¡Ojo! Ahí tenemos al jefe, chicos Un baño de locos Cuidado, soldado Sigue siendo solo un retrete Y sigue tirando de la cadena Ok, correcto Voy a continuar luchando Aquí nada me va a detener Y pues Vamos con todo Y con estos parlantes Que me van a servir Pero muchísimo que... ¡Oh! ¡Dale, dale, dale! Dispara, 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 dispara ¡Métele Zaun! ¡Métele Zaun! ¡Ojo! ¡Le llevamos la victoria! ¡Nos llevamos la victoria! 31 monedas de Skibidi Y le vamos a dar continuar Obviamente, chicos Porque nos ha ido muy bien Nos ha ido muy bien, gente Hemos logrado pasar Creo que la primera etapa Así que vamos a recoger Más municiones Y en principio, dice Ya casi nos queda retretes Una más, soldado Genial Me estaba enfermando de este lugar Ok, yo también Yo también me estaba enfermando De este lugar, ¿eh? A ver Vamos a ver Que tiene por aquí Vale Vamos Vamos, cabeza Vamos, cabeza de sonido Cabeza de parlante Vamos, que tú puedes, ¿eh? Vamos, que tú puedes, brother Vamos, que lo aniquilamos Sí o sí Disparale Pero, ¿por qué no le disparo? Es que trato de apuntarlo Como debería ser Y se me va para todos lados, ¿eh? Es que creo que el juego Está configurado de esa manera Porque Todos vienen de lado a lado Vale, vale, vale Nos fue muy bien, creo, ¿eh? Nos fue muy bien Logramos aniquilarlo Avanzamos por aquí Recogemos esto Que es importante, gente Vale Vale, recoge municiones Es que se me están gastando, gente De poco a poco O sea Con uno creo que Tengo que disparar Casi como 13 veces, ¿eh? O sea, necesito para cada uno ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Espérate, espérate, espérate Es que me estoy quedando sin armas Espérate que Es que me estoy quedando sin armas Vale, vale Necesito esa munición, brother No, Inodoro No, Inodoro Déjame recoger esa Esa ¡No! No, me están Me están haciendo mucho daño, gente Me están haciendo mucho daño ¡Ay! Pero logramos Lo logramos, gente Empezará con 3 Empezamos con 3 Vale Es que, ¿por qué? ¿Por qué me lo ponen muy cerca? No entiendo por qué me lo ponen Muy, muy, muy cerca A ver Es que me están haciendo daño, chicos Me están haciendo daño Y... Al parecer Bueno, todavía tengo una buena vida Una buena cantidad de vida Pero yo sigo disparando, ¿eh? Yo sigo disparando Buena reiniciada de municiones Perfecto Cojo un poquito más Es que al igual que recojo Igual se me terminan gastando las municiones Y empezamos con 4 Nuevamente, chicos Hasta el momento Se puso todo tranquilo Se ha regulado Yo creo que va a salir nuevamente El jefe de los Skibity Toilet Skibity, Skibity Vale Eh... Seguimos esperando aquí Hasta que salga, ¿no? Tiene que salir Yo supongo que tiene que salir por aquí Yo creo que ya no queda nada Vamos a esperar Avanzar un poquito Y por aquí ya debe estar avecinándose El jefe Exacto Aquí está el jefe Y dice ¿Cuántas cabezas hay? Aún no son suficientes Para derrotarme ¡Ojo! Se pone bravo, gente Se pone bravo el jefe Pero vamos a matarlo, ¿ya? Vamos a demostrarle Quién manda aquí Quién está cuidando la ciudad Y de quién No debemos confiarnos Vale Intenta destruirme Intenta desintegrarme ¡Y lo matamos, chicos! Logramos asesinarlo, ¿eh? Logramos aniquilarlo Al Skibity Toilet Nos ha ido perfecto, gente Nos ha ido muy, muy, muy bien En esta... En esta parte del juego Yo creo que nos ha ido muy bien Has alertado a la otra horda He alertado una nueva horda, gente Y nuevamente Que no cunda el pánico Que están por todos lados Eso es lo que me quiere decir Mi asistente ahí El que me ayuda a cuidar esta ciudad Y vamos a intentarlo otra vez Vamos a intentarlo otra vez, gente Vale Es que se me... Es que llegaron los policías Pero a la vez me hacen estor... ¡No! ¡No me mataron, chicos! No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo ¡Suscríbete al canal!